¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión vamos a platicar de una tecnología maravillosa, fabulosa, en muchos sentidos increíble, y de cómo una tecnología fabulosa puede al mismo tiempo producir enormes beneficios y enormes problemas para la sociedad. Tiene mucho tiempo que entendemos de una manera razonable cuál es la naturaleza de la luz, hasta cierto punto. Si trato de platicarle con palabras qué es la luz, me voy a meter en problemas. Y eso ha pasado con todos los científicos que tratan de describir con términos de la vida diaria qué es la luz, desde, pues cuando menos desde los primeros años del siglo XX. Durante mucho tiempo hubo una gran discusión de si la luz está hecha de pequeños chochitos o si está hecha de olitas. Hay experimentos que demuestran que la luz está hecha de olitas, experimentos simples que se pueden hacer en casa encima de este escritorio que tengo enfrente. Sin embargo, hay un problema. La luz puede viajar desde el Sol a la Tierra. ¿Y eso qué? Bueno, que el espacio entre el Sol y la Tierra no tiene aire. Hay uno que otro átomo tirado por ahí, quizá unos pocos átomos por centímetro cúbico, es lo mismo que nada. El espacio entre el Sol y la Tierra esencialmente es un vacío. Bueno, ¿y esto qué? Bueno, que las olas requieren de un medio que se mueva de arriba a abajo. Usted nunca ha visto olas de agua sin agua, ¿no? Bueno, entonces, si la luz está hecha de olas, ¿qué es lo que se está moviendo que permite que la luz del Sol llegue hasta la Tierra a través de un espacio vacío? ¡Ah, Chihuahua! Esta observación y otros experimentos diferentes demuestran que la luz está hecha de chochitos. Hay una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico, que por mucho tiempo fue una curiosidad, una tontería, y ahora se está convirtiendo en uno de los principales candidatos para reemplazar el petróleo como la fuente principal de generación de energía en el mundo. Las celdas fotoeléctricas utilizan precisamente este fenómeno. Cuando usted ilumina a una placa metálica con luz, brincan electrones. Si usted ilumina una placa de metal con luz amarilla y verá que brincan muchos electrones y todos los electrones tienen la misma energía. Si usted aumenta la intensidad de ese foco, pero mantiene el mismo color, verá que el número total de electrones que brincan aumenta. Pero cada electrón tiene la misma energía, siempre. Ahora, si usted cambia el filtro y en lugar de luz amarilla ilumina con luz azul la placa metálica, verá que los electrones brincan a una altura mayor, llevan más energía. Esto lo que nos dice es que la luz está hecha de chochitos, los fotones. Los chochitos azules tienen más energía que los chochitos rojos. Cuando un chochito rojo le pega al electrón de la capa externa de un átomo metálico, el electrón sale volando con poca energía. Si aumenta la intensidad de la luz, está aumentando la cantidad de fotones rojos que pegan contra la superficie de la placa metálica y eso aumenta el número de electrones que brincan. Pero como cada electrón recibe el impacto de un fotón y todos los fotones tienen la misma energía, todos los electrones que brincan, brincan a la misma distancia con la misma energía. Si cambia usted el filtro por luz azul, los únicos fotones que pegarán contra los electrones del metal serán fotones de luz azul que llevan más energía y eso producirá un brinco más intenso. Bueno, pues este experimento sugiere, no puede ser, los resultados de este experimento no pueden ser explicados si usted asume que la luz está hecha de olitas. Entonces con la luz ha habido unos problemones enormes porque hay experimentos que demuestran más allá de toda duda que la luz está hecha de chochitos, los fotones. Y otros experimentos que demuestran más allá de toda duda que la luz está hecha de olas. Y la respuesta, bueno, de que esté hecha la luz de chochitos o de olas es pues de las dos cosas. Y si usted acorrala a un físico y le dice a ver, a ver, explícame el resultado de este experimento de manera que lo pueda entender con palabras de la vida diaria. ¿Qué está pasando aquí? El físico va a empezar a tartamudear, a ver hacia arriba y va a tratar de desviar la conversación. Le va a decir, oye, ¿tú crees que llueva? Es posible describir con matemáticas lo que pasa en estos casos. El tratar de describirlo con palabras del diario es motivo de la interpretación completa de la descripción cuántica de la naturaleza de la luz. Es motivo de reuniones con alguna frecuencia de físicos de todo el mundo, desde hace décadas para tratar de hallar la forma de entender con algo que no sean matemáticas lo que está pasando ahí. Esta situación se vuelve todavía más interesante si usted considera que las cosas que consideramos más normales como un electrón, que es un pedacito de materia, se comporta de la misma manera. Cuando un electrón se mueve, se mueve como si estuviera hecho de olitas. No ocupa un lugar específico en el espacio. Cuando choca contra algo, choca en un punto particular, como si hubiera pegado una caniquita, una piedrita pequeña contra un detector. Pero por la forma en la que se mueve por el espacio el electrón parece dispersarse, se vuelve una ola. Otro día platicamos de esto, porque tiene desde luego muchísimos vericuetos este asunto. Está en el corazón de la mecánica cuántica, todo este rollo que le estoy contando. Pero antes que eso, o más bien en paralelo con eso, ya platicaremos del tema. Hay una nota que ha sido publicada recientemente en una revista científica muy reconocida en donde se explota nuestro entendimiento matemático de la naturaleza de la luz. No podemos describir en términos de la vida diaria exactamente cómo funciona la luz, ni la materia para el caso. Pero sí podemos calcular qué pasa cuando un montón de partículas de luz chocan contra un objeto translúcido. Por ejemplo, una cortina, por ejemplo, un vidrio esmerilado, o por ejemplo, una pared de huleespuma. Las partículas de luz por el momento puede imaginarlas usted como eso, como chochitos, como fotones. Usted para explicar ciertos fenómenos puede imaginar matemáticamente que la luz se comporta como partículas o que se comporta como ondas. Y hasta cierto punto usted escoge cuál de las dos versiones de la luz es la apropiada. Con las presentaciones de la luz pasa algo metafóricamente similar a lo que pasa con algunos dioses aztecas que se aparecen en distintas formas. Y no solo los aztecas, también los dioses de la antigua mitología grecolatina. Júpiter, por ejemplo, era muy creativo para cambiar de forma con tal de llegar a las personas con las que tenía ganas de algún encuentro cercano del tercer tipo. Por ejemplo, se convirtió en cisne para tener un contacto estrecho con Leda. Se convirtió en un toro blanco muy bonito para poder llevarse a Europa por ahí. Y se convirtió en un águila para acercarse a Ganymedes. Que Júpiter, digamos que era muy ecléctico en sus gustos. Algunos dioses aztecas tienen distintas manifestaciones. Tienen distintos nahuales. Tezcatlipoca, por ejemplo. Bueno, pues la luz tiene dos manifestaciones diferentes. Usted puede escoger cuál de esas manifestaciones utiliza para hacer ciertos cálculos. Bueno, si usted quiere analizar el fenómeno de la dispersión de la luz, le conviene analizar este fenómeno por un lado desde la perspectiva de los fotones y por el otro lado desde la perspectiva de las olas. Ambos análisis los puede usted combinar para predecir qué va a pasar cuando un haz de luz que codifica una imagen choca contra un objeto translúcido. Las partículas de luz van a comenzar, en la mayoría de los casos, a rebotar entre las moléculas del material translúcido. Esto es lo que emborrona las imágenes que hay detrás de los objetos translúcidos. Si nada altera la trayectoria de las partículas de luz desde que iluminaron a una cosa, por ejemplo, a este ratón de computadora, hasta mi ojo, las partículas de luz salen del foco, pegan en el ratón de computadora y luego rebotan hasta mi ojo. Yo puedo ver el ratón. Las partículas de luz al golpear contra el ratón sufren modificaciones. Por ejemplo, algunas partículas desaparecen, las partículas de ciertos colores desaparecen y otras partículas de otros colores son rebotadas. Si yo tuviera un ratón de computadora azul, el material plástico del ratón absorbería las partículas de color amarillo, de color rojo y rebotaría las de color azul. Entonces yo vería únicamente partículas de color azul que trazan la superficie y textura del ratón y yo veo un ratón de color azul. Si yo pongo un material translúcido en medio, estas partículas que vienen cada una en la trayectoria que adquirió al golpear contra el ratón, estas partículas comienzan a cambiar de trayectoria. Cuando logran, las que logran salir del otro lado vienen desde ángulos muy diferentes. Yo no puedo tomar esas partículas y a partir de ellas crear la imagen del ratón que estaba atrás o cuando menos eso creíamos. ¿Tiene algún tiempo que se han desarrollado técnicas que permiten ver las cosas que son escondidas por un material translúcido? El problema es que estas tecnologías son muy toscas, costosísimas y tienen un montón de mañas diferentes. Por ejemplo, si usted pone un material translúcido, un vidrio esmerilado entre el ratón y un servidor y utiliza algunas de las tecnologías más viejas, usted puede reconstruir la forma general del ratón si yo le digo a qué distancia está del material translúcido. Este grupo de investigación de una universidad californiana acaba de presentar un prototipo de un dispositivo que es capaz de reconstruir con gran detalle, no perfecto, pero sí con bastante detalle, la imagen del objeto que se esconde detrás de un material translúcido. Como muestra, tomaron una placa de hule espuma de una pulgada de espesor, una pulgada es un poco más de dos y medio centímetros de espesor, es un trozo de hule espuma bastante gordo. Bueno, pues, escondieron detrás del hule espuma a un objeto iluminaron con una luz muy intensa al objeto. Las partículas de luz golpean contra el objeto, comienzan a viajar en todas direcciones, las que viajan en dirección hacia el material translúcido en muchos casos comienzan a rebotar. Pero, la teoría dice que incluso en materiales muy gordos existe siempre una cierta posibilidad de que algunas partículas de luz logren atravesar al material translúcido sin ser afectadas. Estas partículas de luz, estos fotones, se llaman fotones balísticos porque siguen una trayectoria como la de una bala, sin cambios de dirección. Es relativamente fácil diseñar equipos que sepan detectar a estos fotones balísticos. Lo que hacen estos investigadores es colocan un objeto y le colocan un explorador láser. Mucha gente habla de los escáneres láser. La realidad es que existe una palabra en castellano que es bastante vieja que sirve para describir la acción de exploración que hace un escáner. Se llama escandir precisamente. Los escáneres deberían llamarse en realidad escandidores. Este verbo se refiere a la exploración de la métrica renglón por renglón de un poema. Usted hace metafóricamente lo mismo cuando ilumina con un NASA láser capa por capa a un objeto externo para que los reflejos le sirvan a una computadora para hacer una reconstrucción tridimensional un modelo tridimensional en la memoria de la computadora del objeto que usted ha explorado. Esto se usa mucho por ejemplo para animaciones para el cine etcétera si usted para usted hacer este trabajo tiene usted que poner el objeto que va a explorar un aparatito que va a enviar el rayo láser que va a ir dibujando líneas por encima del objeto a explorar y un sensor que detecta la luz la forma en la que se distorsiona el rayo de luz que va pasando por encima del objeto capa por capa y con eso una computadora puede reconstruir la imagen tridimensional del objeto bueno entre el detector que utiliza usted para hacer esta reconstrucción y el objeto que está siendo iluminado por el barredor láser usted pone una capa gorda de un material difuso ópticamente difuso pone usted una capa de dos y medio centímetros de una espuma algunas partículas de luz del láser que ha barrido al objeto que está oculto logran pasar a través del hula espuma sin ser afectada son muy poquitas usted a simple vista no tiene forma de detectarlas si usted utiliza un explorador óptico que se parece bastante a los sistemas lidar que utilizan los automóviles que se manejan solos usted puede detectar estos fotones balísticos y aislarlos de los demás recuerde que los automóviles que se manejan solos a veces llevan una cosa que parece un faro que tiene unos espejitos y está girando muy muy rápidamente busque usted prototipos de automóviles que se manejan solos en youtube para que vea este dispositivo estos exploradores funcionan igual que los radares pero con luz por eso se llaman lidares emiten pulsos de luz y detectan el rebote de la luz en objetos cercanos eso les permite tener una idea de la forma de la forma del objeto la distancia a la que se encuentra y la velocidad y dirección con la que se mueve la computadora de a bordo puede decidir si existe la posibilidad de choque contra ese objeto como este sistema está girando rápidamente puede iluminar todo alrededor del automóvil y puede detectar ciclistas peatones piedras otros automóviles etcétera que se encuentran en el camino y puede decidir con gran rapidez y sin distracciones cuando existe la posibilidad de un accidente es uno de los grandes elementos que le están dando mucha fuerza a esta tecnología que ya está prácticamente lista para ser empleados a gran escala pero todavía no existen las condiciones económicas y sociales apropiadas para hacerla no todo el mundo quiere confiarle su seguridad a una computadora pero esa tecnología hasta el momento ha probado ser mucho más segura no es perfecta pero es mucho más segura que un ser humano así que no va a tardar mucho en llegar estos aparatos estos exploradores del entorno han bajado mucho de precio se han vuelto muy confiables muy avanzados y se pueden conectar con una computadora personal entonces ¿qué hacen estas personas? ponen un objeto por ejemplo ratón de computadora le ponen un explorador láser y ahora los hay a muy bajo costo hay gente que los tiene en su casa no hay mucha gente que los quiere en su casa no es que sean muy útiles allí pero ahí están y son de muy bajo costo entonces pone usted el ratoncito el explorador láser pone usted una placa gorda de ulespume y del otro lado pone el sistema lidar y lo conecta a una laptop y en un intervalo de tiempo breve logran pasar suficientes partículas de luz como para que el sistema de cómputo las reconozca y pueda trazar con bastante precisión el contorno del objeto que está oculto por esta placa esta tecnología todavía tiene muchas limitaciones es más avanzada que otras tecnologías similares como le decía al principio de esta cápsula pero todavía tiene sus limitaciones según la intensidad de la luz que se utilice para iluminar al objeto puede tardar en el caso del ejemplo que le acabo de poner de una placa de dos y medio centímetros de ulespume la computadora puede tardar entre un minuto y una hora en generar una imagen de lo que está detrás de esa placa de ulespume en algunas pruebas se logró acelerar esto bastante por cierto y le digo no necesito una supercomputadora para reconstruir la imagen el trabajo se puede hacer en una computadora personal una laptop esto por sí mismo ya es llamativo pero pensemos un poco para qué puede servir esa tecnología una de las principales víctimas del mal uso de la tecnología en el siglo 21 es la privacidad cuántos problemas se han generado como consecuencia de la dificultad de poner distancia con el resto de la sociedad simplemente vea los problemas que generan las redes sociales mal utilizadas lo que pueden hacer por la vida privada de alguien una mentira un rumor mal intencionado corren con mucha rapidez y son casi imposibles de eliminar incluso antes de la aparición de las redes sociales una mentira o un error promovidos por una persona conocida por ejemplo un actor o una actriz pueden convertirse en conocimiento popular a pesar de los desmentidos como lo que sucedió con las vacunas el movimiento antivacunas es un ejemplo de esto que le estoy diciendo luego viene el robo electrónico de identidad para que le cuento el que nos lo puedan seguir a uno con cámaras por todas partes es un tema frecuente en muchas películas neuróticas de Hollywood y no solo de Hollywood la pérdida de del control de nuestro entorno que solamente nos puedan ver hasta donde nosotros queramos y que solamente puedan ver lo que nosotros queremos mostrarle al mundo es nuestro derecho es un derecho que está siendo anulado por el mal uso de la tecnología y es un derecho que se podría ver todavía más afectado como consecuencia de esta tecnología porque la gran mayoría de nosotros tratamos de conservar nuestra nuestra privacía nuestra tranquilidad en casa con cortinas bueno pues las cortinas tienen un efecto similar un efecto de dispersión de fotones similar esencialmente idéntico al efecto del hula espuma así que esta tecnología en principio podría permitir ver a través de las cortinas y lo mismo se puede decir de muchos otros elementos que utilizamos para crear un ambiente privado tanto en nuestros hogares como en una oficina como en un aeropuerto etcétera etcétera esta tecnología podría volver transparentes muchas paredes incluso más paredes de las que mucha gente imagina porque según el tipo de luz que se utilice para iluminar un objeto se puede utilizar alguna forma de luz invisible por ejemplo microondas para iluminar objetos pues las microondas pasan a través de las paredes o cuando menos las microondas son afectadas por las paredes de la misma manera en la que la luz normal es afectada por una cortina la misma tecnología que permite ver a través de las cortinas permite ver a través de las paredes si usted está iluminando con microondas a las cosas que están del otro lado así que esta tecnología digo llevada muy a lo lejos podría hacer esencialmente transparente a la estructura de la sociedad en el sentido más literal de la palabra y esto desde luego no es deseable perdemos nuestra capacidad de mantener nuestra identidad y de cuidarla y de decidir a quien le queremos mostrar o no nuestras caras o el ambiente en donde trabajamos o lo que sea una última observación esta tecnología podría en el corto plazo adaptarse a un teléfono celular los teléfonos celulares tienen cerebros electrónicos que a veces rivalizan con los de una computadora de escritorio tienen cámaras que a veces son mejores que las cámaras fotográficas dedicadas que mucha gente lleva hay cámaras de teléfonos celulares de 64 megapíxeles y más y con una memoria enorme hay teléfonos celulares con más de un terabyte de memoria así que un teléfono celular en principio no ahora pero si en un futuro cercano podría haber a través de las paredes ahora ¿qué aplicaciones buenas tiene esta tecnología? las que usted quiera imagínelo rescate de personas atrapadas en un edificio derrumbado en caso de situaciones de riesgo donde podría ocultarse algún peligro no necesariamente humano detrás de una pared usted podría detectarlo sin perder la seguridad imagínese para los arqueólogos desde hace tiempo se sospecha que en una de las paredes que limitan la cámara en donde se encuentra todavía el cuerpo de Tutankamón que es el único faraón que se encuentra en su tumba se sospecha que una de esas paredes es falsa y que detrás hay algo más con esta tecnología se podría ver lo que hay detrás para ver si vale la pena hacer una perforación la lista de aplicaciones potenciales benéficas o interesantes cuando menos es enorme y esto nos lleva a la conclusión de esta cápsula y a una conclusión crucial en relación a la ciencia y la tecnología el que la sociedad humana desconozca lo que se puede hacer con la ciencia y la tecnología es peligroso porque no existe aplicación científica o tecnológica que no pueda ser mal usada entonces si usted quiere que la tecnología se use bien es necesario que el gran público la conozca para que luego en forma colectiva se decida cómo se debe utilizar cuando eso no ocurre se vienen los desastres la tecnología nuclear en las manos apropiadas puede salvar vidas de hecho salva muchas vidas la tecnología transgénica en las manos apropiadas podría liberar muchos problemas importantes en el campo y ayudarnos a reducir el impacto ambiental en las manos equivocadas que es lo que sucedió en el siglo pasado puede producir desastres humanitarios brutales no hay tecnología que sea socialmente neutra y cada vez tenemos más y más tecnología poderosa si queremos asegurarnos que se usa bien es necesario diseminar el conocimiento de esa tecnología y encontrar los mecanismos apropiados para discutir mecanismos que por cierto podrían ser de alta tecnología como las redes sociales gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias